Al defender la consulta que se realizará entre comunidades indígenas sobre la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quienes participaron en la consulta para definir si continuaba la construcción del aeropuerto de Texcoco, no salvaron. El IMSS y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, en videoconferencia se reunieron con los 35 representantes delegacionales, los 35 jefes de prestaciones médicas del país, además de 25 unidades médicas de alta especialidad, con el propósito de dar seguimiento puntual al abasto de los fármacos. El empresario Jorge Vergara Madrigal, presidente fundador del grupo OmniLife Chivas, murió este viernes de un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Nueva York. A Mauri Vergara, hijo del empresario, lo informó a través de su cuenta de Twitter. Debido al incendio en un edificio de la calle República de Uruguay, en el centro histórico de la Ciudad de México, al menos 150 personas fueron evacuadas y dos bomberos resultaron lesionados. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno capitalino, aunque entre los desalojados se encuentran dos adultos mayores, al momento no se reportan civiles lesionados. La presidenta interina de Bolivia, Gianin Áñez, aseguró que el exmandatario Evo Morales puede retornar al país, pero deberá enfrentar a la justicia por las acusaciones de fraude electoral en su contra. La Universidad Nacional Autónoma de México presentó denuncias por los actos vandálicos registrados este jueves en Ciudad Universitaria por grupos de encapuchados, informó el secretario general de la institución, Leonardo Lomelí Venegas. En el Buen Fin, que este año se realiza del 15 al 18 de noviembre, suelen incrementarse de manera importante el robo hormiga y la merma de productos en los comercios participantes, por lo que estos ya están preparados para hacerle frente a personas y bandas organizadas que se dedican a este ilícito. Para ello, los comercios han recurrido a la instalación de alarmas, antenas, detectores, cámaras de video de vigilancia y otros instrumentos electrónicos de tecnología de última generación, así como a la contratación de personal visible y encubierto de seguridad privada.